Cuando iniciamos, iniciamos en un lugar muy pequeño, una casa con dos habitaciones y allí los chicos iban haciendo experiencia. Y bueno, más tarde fue Monseñor Ariel quien nos convocó para poder ofrecernos un espacio y contar hoy con este lugar, gracias a la intervención de Monseñor Ariel, a la aprobación de Monseñor Bocali. Y para nosotros es una alegría enorme porque hoy tenemos un espacio amplio para que los chicos puedan estudiar. Este es el lugar donde realizamos la comida, que es un espacio también de recreación, de encuentro. Cada uno cuenta con su habitación, con su cama, su mesa de luz, su armario. Y eso les permite a ellos poder estudiar de una manera tranquila y llevar adelante cada uno de sus proyectos. Ha sido una bendición, contar con la casa ha sido una bendición para toda la organización. Bien, los chicos a lo largo del día tienen distribuido el tiempo entre el estudio, el servicio y también el aspecto de la fe. Entonces, bueno, dentro de la casa tenemos momentos donde los chicos tienen momentos de oración, momentos de encuentro, de reflexión. Salen a la universidad, regresan de la universidad y en la casa por lo menos dedican tres horas al estudio. Que es el tiempo que ellos aprovechan para preparar el material para la universidad. Y al mismo tiempo acompañan a los más chicos que están en la casa para que puedan lograr estos objetivos. Las salidas a lo largo del día tienen que ver con servicios de voluntariado. En el colegio Nuestra Señora de Luján, en el Banco de Alimentos y ahora estamos comenzando también en el Creace. Algunos de los chicos realizan servicios de voluntariado prácticamente todos los días, otros dos días a la semana. Y esos servicios consisten en realizar lo que ellos les gusta hacer, lo que saben hacer. Sobre todo, en el que son los chicos que juegan al fútbol, en dar talleres de fútbol, de básquet, de vole y de ping pong. Clases de apoyo en algunas áreas que la institución lo requiera. En este caso el colegio Nuestra Señora de Luján, en el Banco de Alimentos estamos trabajando permanentemente con ellos. En la recuperación de frutas y verduras, en la distribución. Es un poco el día de los chicos. Luego son salidas comunitarias, salir a hacer deporte, a jugar al fútbol. Para la semana que viene, esto les recordamos a la gente del Banco de Alimentos, que estamos entrenando. Bueno, no yo, los chicos. Están entrenando para un partidito de fútbol el día miércoles con la gente del Banco de Alimentos.